hola de nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja estamos en un nuevo vídeo en el canal y como podéis ver vuelvo a estar grabando en la habitación del fondo vale tuvimos un habéis tenido un vídeo en esta habitación y vuelvo a grabar aquí de hecho estoy grabando este vídeo al día siguiente de haber grabado el anterior y sinceramente no iba a grabar ni siquiera este vídeo ni iba a grabar pues vídeo en el día de hoy ya pero básicamente pues ha surgido una película que he visto así de improviso que creo que no sé si oí que se había estrenado ahora en estos días de agosto pero es que buscando ayer por la noche muy muy tarde de hecho porque la vi muy tarde ya de madrugada y me fui a dormir tarde evidentemente ya sabéis que yo me voy a dormir tarde y tal pero es que la vi bastante tarde y probablemente no hubiera tardado tanto en verla porque creo que la película duraba una hora y algo pero la película que vi ahora hablaremos de ella entre que saltaban anuncios a cada cierto tiempo y que también se paraba muchísimo y tenía un montón de problemas eso pues obviamente también pues consume tiempo es horrible lo que me está pasando últimamente con las películas cuando las veo en algunas páginas webs que van jodidamente mal alguna solamente una lo mejor te puede ir bien que el resto te van jodidamente mal se paran o mejor no puedes ni siquiera llegar a verlas y tienes que buscar con suerte a encontrar en otro lugar pero es increíble lo me está pasando de hecho estoy grabando este vídeo jodidamente pronto son las 3 y 10 de la tarde del domingo 11 de agosto por lo que esta película la he visto ayer día 10 de agosto pero como era de madrugada era ya estábamos ya 11 pero bueno 20 days y tal no recuerdo cuando se estrenó porque he visto pues ya en algún otro canal que han hablado de esa película que han hecho como resúmenes y tal y bueno la película básicamente no sé si vosotros lo habréis visto o si os interesará porque es nuevamente una película de estas malillas de clase b o de bajo presupuesto que se llama mouse trap que no sé qué traducción tendrá realmente o si significa algo en concreto pero supongo que sí que significará algo pero ni idea y es una película de repito de bajo presupuesto que se había anunciado a principios de este año y tiene que ver con el personaje de mickey mouse ya sabéis que mickey mouse no en la actual sino la versión mickey mouse de en blanco y negro no de el que iba en un barco el steamboat willy pues ha pasado a dominio público y han anunciado a principios de este año que iba a haber como un par de películas no sé si un videojuego y hay cosas así del estilo aprovechando pues que había pasado a dominio público ese mickey mouse en blanco y negro pues la película que se ha estrenado que repito no sé en qué cines porque aquí a españa no ha llegado y dudo que llegue pues se ha estrenado esta película la de mouse trap en la cual pues repito malilla a mí de todo lo malo que la que era la película a mí me ha gustado pero me ha gustado lo justo poquito básicamente porque no es una obra de arte ni es la hostia y tal y tiene cosas que a que no me han terminado de cuadrar pero bueno que al fin y al cabo son películas y tal hasta las películas buenas buenas también tienen sus cositas que no tienen mucho sentido pero por eso son películas pero bueno básicamente la película empieza con dos hombres que están que no sé si son policías detectives que están interrogando a una mujer que se llama rebeca que tienen pues presa básicamente y que a esta tal rebeca la vemos de espaldas luego sí que ya le vemos la cara y tiene unas pintas la rebeca está de de chica así como mal malota no de gótica algo así básicamente y la están interrogando porque milagrosamente creo que dicen que es como no sé si la única superviviente de una masacre que ha habido en una especie de sala recreativa de juegos o cosas así y que todos sus amigos y amigas pues han pues han perdido la vida y que como ya es la última superviviente pues la están interrogando porque pueden creen que ella ha sido quien ha acabado con sus amigos o quiere saber por qué o quién ha sido el culpable de eso ella es verdad que se muestra un poco también así con los oficiales o detectives se muestra así un poco seria no muestra ningún tipo de miedo en todo momento está seria y no parece ni siquiera traumada por los hechos básicamente a lo largo de la película veremos cómo esta chica la rebeca va contando a los oficiales pues lo que pasó y tal y sospechan mucho de ella porque es un plan que le dicen cómo sabes que pasó eso si no estabas ahí en ese momento ella contestará que porque lo dijo tal porque lo dijo no sé qué y cosas así básicamente pues a lo largo de la película iremos viendo escenas que aparte de lo de la trama de la película irán cambiando de manera constante a escenas donde está rebeca en la prisión hablando con los detectives o policías comentándoles pues lo que ha ido pasando mientras que también veremos pues lo que pasó porque después de que veamos este inicio ya estamos en la sala recreativa esa de juegos que es grande de cojones porque aparte de haber típicas salas de juegos donde hay gafas de realidad virtual para jugar al baloncesto tal hay como también en una parte que hay como de estos de estas cosas que subes y bajas en estas parques infantiles también hay algún cototobogán creo que hasta una especie de montaña rusa o algo así me pareció ver y tal hay dos trabajadoras y básicamente luego aparece lo que creo que es el gerente o el dueño lo que sea y demás no sé si estaban ya por plegar o aún tenían que hacer un turno de trabajo y demás y el gerente este decide ir a su oficina básicamente en su oficina vemos que tiene varios pósters que no es que creo que si no me equivoco eran pósters de películas y de disney o de otra cosa y también tiene creo que películas vale yo pensé que serían libros pero creo que dan películas y tiene un proyector de cine básicamente él coge una película la mete en el proyector de cine y mientras se sienta a mirar la película proyectada se debe un vaso de alcohol básicamente y la película que puso en el proyector es la película de ese mickey mouse en blanco y negro del steamboat willy el que está con el barco nada más poner la película se asusta un par de veces porque escucha una risa macabra y crea en un principio que son sus empleadas sus trabajadoras pero obviamente no las empleadas no se están enterando y básicamente pues cuando se acerca a la pared o al proyector donde está ahí emitido la película porque está ahí asustado porque no tiene idea de dónde vienen esas sonrisas y tal hasta que oye una voz que le está hablando diciéndole que le puede ver y que si él quiere ver lo mismo que él ve básicamente en ese momento la habitación se llena de luz una luz roja y el hombre el gerente se queda mirando a una vitrina donde en la vitrina este hombre tiene una máscara de ese mickey mouse y parece ser que es la máscara de mickey mouse el que le está hablando y supongo que le termina poseyendo o algo así esto es un punto que a mí no me termino de convencer porque qué cojones de sentido tiene que una máscara de mickey mouse te hable y te posea o lo que sea que suceda ahí básicamente pero bueno luego luego vemos a las empleadas que están ahí una como recogiendo creo la otra está mirando el móvil pasando de todo haciendo el ganso y tal mantienen una conversación hasta que una de ellas se quiere ir y le deja marcharse mientras la otra se queda ahí básicamente cuando la la que se marcha pues ya se ha ido la que se queda todavía ahí pues oye una especie de silbido y el silbido creo que es una melodía de la película esta del mickey mouse del barco básicamente se acerca ahí un poco asustada y también oye ruidos de cadenas cuando ve lo que está viendo ve a un hombre con una máscara de mickey mouse sosteniendo cadenas y la mujer sale evidentemente corriendo aparentemente el mickey mouse este le persigue pero ya ha dejado de seguirla y cuando la chica vuelve a la sala recreativa esta de los juegos aparece en un grupo de chicos y chicas que la asustan porque están montando una fiesta sorpresa de cumpleaños de esta chica que se ha quedado aún trabajando aunque la mujer dice que su fiesta de cumpleaños tendrá lugar dentro de dos semanas pero por la putísima cara sus amigos y amigas deciden pues hacérselo dos semanas antes porque sí porque dicen que si no no sería una sorpresa ahí vemos pues eso a varios chicos y chicas que quieren pues pasarlo bien y tal y él es y también quien vemos ahí es a la protagonista que está comentando desde el principio de la película los sucesos con los detectives sabemos a la chica esta que se llama rebeca y tal y bueno la película se basa en eso en el lugar este beben bastante juegan jajajiji se lo pasan bien charlan y básicamente esto hay un momento que dejan sus móviles en una especie de bolsa y demás y a lo largo de la película evidentemente el mickey mouse este el gerente poseído por esa marca de mickey mouse tratará de de acabar con ellos evidentemente también lo que no me gustó es que el mickey mouse este como que tarda bastante en aparecer cuando perfectamente desde un principio podría haber ido a darles caza a todos los personajes que aparecen ahí básicamente también me parece bastante absurdo el punto débil que tiene este mickey mouse y también uno de los poderes que tiene ya que dicen que se mueve como muy rápido pero dicen que es un sistema de teletransportación no tiene ningún puto sentido no sé qué pensaréis vosotros pero es una fumada de porno muy grande esta película y no tiene para mí mucho sentido el final de la película también pues un poquito de aquella manera que podía más o menos esperarse o no creo que tiene escena una escena post créditos creo pero yo no la he podido ver porque la película está la he visto en dalimotion o dalimotion o como lo queráis llamar y por suerte la he visto en inglés y aunque no me haya enterado pero sí que he podido enterarme un poco porque por suerte aún estando en su idioma original es decir en inglés la película estaba sustitulada sustitulada al castellano menos mal eso sí el no al castellano de españa sino al español latino pero así se entendía que menos mal pero bueno la escena post créditos creo que es la chica esta la protagonista de la rebeca que si ya estaba está ahí con los detectives y demás pero no voy a contar mucho más básicamente porque pasa algo que no sé si ya se veía venir desde el principio o es un plot twist no un giro y que nadie se esperaba no lo sé no lo voy a contar mucho más pero es eso también lo que no me ha gustado es a veces muchas de las reacciones que tienen algunos personajes básicamente porque muchos de estos protagonistas cuando hallan el cuerpo sin vida de un personaje pues no muestran una expresión como de mucha sorpresa o de ay dios mío no sé qué alguno que otro puede ser que sí pero otros tienen una cara de lo más normal aunque es verdad que es cierto que hay gente que no sabe muy bien cómo expresarse según qué situaciones y tal eso es verdad que puede pasar realmente pero aquí como que no eso para mí es como un poco como que te deja un poco en plan joder pues estás viendo cuerpo los cuerpos de tus amigos porque anda un asesino suelto con máscara de mickey mouse y estás apenas como si nada no sé es un poco surrealista y tal pero pero bueno repito la película la he visto ahí en dalimotion dalimotion como se llame y joder llevo como alguna rachita de viendo películas allí pero bueno y es esto básicamente yo porque quise buscar si podía ver por un casual esta película y tuve la suerte de encontrarla así así de fácil aunque hay otras películas que al igual no se filtran o no están en ningún lado y demás y está pues así como si nada pues ha habido suerte la he podido ver y tal aunque como he dicho me costó horriblemente verla porque se andaba parando la película todo el puñetero gato iba muy mal hubo un momento una vez que la tuve como que reiniciar y ir hasta el minuto en el que me había quedado se para se seguía parando mucho no avanzaba había muchos errores me salía en publicidad cada no sé cuántos minutos horrible horrible y horrible pero bueno no sé si con el tiempo habrá otra película de mickey mouse de terror que se supone que la otra que tiene que haber de terror creo que se llama steamboat willy me parece que es lo de que creo que tiene que ver con el mickey mouse con el barco que creo que no sé es que no me acuerdo ni de la sinopsis pero tampoco sé mucho más de si esa película llegará en algún momento no pero al menos hemos tenido esta primera que es la de mouse trap y y poco más pero bueno ya me diréis qué tal si vosotros os llama la atención o no o si la habéis visto no porque es que manda cojones la película de las narices sin más darle a like con me gusta suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos compartir el vídeo dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto activar la campanita de notificaciones para estar atentos a los vídeos que subo al canal ya sabéis que es totalmente gratuito es gratis no os cuesta nada y lo podéis hacer si queréis y si no pues no lo hagáis ningún problema etcétera etcétera por cierto antes de terminar el vídeo sé que esto no tiene nada que ver y que os da igual si lo comento o no pero perdonad la cara que tengo porque hace relativamente poco que me he despertado y estoy haciendo este vídeo literalmente después de haber comido desayunado lo que sea y me he ido me he venido me he lavado los dientes y he decidido venirme aquí pues hacer este vídeo sí que aún tengo la cara un poco de sueño porque hace pues prácticamente como menos de una hora una hora y algo que me he levantado así que es eso me despido y hasta el próximo vídeo chicos y chicas calleja adiós